Hola hermanos muy buenos días, tardes o noches Es la hora en que estén viendo este video tutorial Bueno, el día de hoy les voy a enseñar lo que más ustedes me piden Cómo crear faces para el FIFA 07 Y claro, con mucho gusto hago este video Bueno, primero lo primero necesitamos el Photoshop Cualquier versión, no importa cuál versión, cualquier versión va a funcionar En este caso, en mi opinión, mejor dicho, el que tengo es el 4 Bueno, también vamos a necesitar lo que es una base para crear la cara En mi caso, voy a usar la de Osvaldo Martínez Ya que, en mi opinión, está un poco más acomodada Y bueno, para mí está bien Una vez que ustedes seleccionen su base, por así decirlo Vamos a elegir la imagen del jugador que queremos hacer En mi caso, voy a hacer la de Javier el Chicharito Hernández Claro, el mexicano que ahorita su futuro está en el cielo Porque no se sabe si se va o se queda en Manchester Bueno, vamos a abrir la imagen del jugador Bueno, aquí está Principalmente para hacer la cara de un jugador Necesitamos la imagen que esté mirando a la cámara, por así decirlo Cuando le estén tomando la foto, que mira si a la cámara o no Que esté de lado o no Porque eso va a ser un poco difícil acomodar Bueno, vamos a seleccionar la herramienta goma o borrador Y vamos a seleccionar nuestra goma mágica Para quitarle todo el fondo Claro, le damos un clic en el fondo Y como ven, se nos va a quitar Ahora vamos a usar la primera herramienta de goma No sé, la vamos a incrementar un poco Y le vamos a quitar todo esto Para que no nos moleste, claro, ¿verdad? Vamos a borrarle tranquilamente Como ven, el Photoshop está un poco lento, claro Por ese el programa Pero vamos a ver si hacemos este tutorial lo mejor posible Rayos, no me sale, no me sale, no me sale A ver Sigamos, sigamos, sigamos Vamos a borrarle todo esto Es un poco complicado, claro Perdón, disculpenme Bueno, entonces le estamos borrando la parte también del cuello Porque también la vamos a necesitar Mejor dicho, también la tenemos que borrar Ahí está Ahora seleccionamos la primera herramienta del Photoshop Vamos a acomodar esta cara O mejor dicho, esta face Vamos a empezar a crearla Y disculpenme Y disculpenme si me da mucho laje En serio, es que Ya saben Después de esto Vamos a la segunda herramienta que vamos a seleccionar Seleccionamos la carita No, no me salió seleccionado Sí, no me salió A ver, ahí está Seleccionamos la carita Pasamos la primera herramienta del Photoshop Y lo pasamos a la base de la cara Y... Ay, está muy lenta esta cosa Ya se trabó como podrán ver A ver, ahora voy a tener que esperar Ya está Minimizamos esto Y esto lo vamos a ir acomodando Como ven La base de Osvaldito Martínez ya tiene cabello Así que el cabello también lo voy a tener que borrar Junto a las orejas para acomodar Ustedes ahorita van a ver con el procedimiento Van a ver que es sencillo Ahora vamos a usar la lupa Y nos vamos a acercar Ah no, perdón, es la primera, ¿verdad? Ahora vamos a seguir borrando Más de cerca Vamos a seguir borrando lo que es La parte del cuello Que viene siendo Esta parte Que solo quede Nada más la cara El cuello o no Seleccionamos la primera herramienta Ah, ya está seleccionada Uy, acá la vamos a tener que minimizar Ah, este... Se me olvidaba Para hacer la goma El borrador, por así decirlo Más grande, más chico Vamos a apretar Clic derecho Y acá con el ratón Vamos a hacerlo más grande O más chico ¿Vale? Le ponemos Enter O nada más Le damos clic en la imagen Y ya A ver Vamos a borrarle tranquilamente O sea, sí, así está bien A ver, más Necesito borrarle más acá Ahí está bien Ahí está bien, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Necesitamos borrarle bien la cabeza Vamos a borrarle bien todo Necesitamos borrarle bien primero lo esencial A ver, 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 a ver Y vemos cuando estoy grabando, claro Ahora vamos a borrar la parte de las orejas Claro Vamos a borrar la parte de las orejas Como ven la base ya tiene De Osvalito Martínez ya tiene Esto, lo que se requiere Las orejas Así que no voy a necesitar las orejas Muchos dejan las orejas Pero en mi caso No, no dejo las orejas, claro Vamos a borrarle también estas partes Ya está listo Bueno, en fin Ahora vamos a acomodarlo Para disminuir o maximizar el tamaño Vamos a apretar Control Alto T Y como van a ver Ya podemos acomodar la imagen Vamos a hacer la más pequeña Me he hecho que esta cosa se trabe En verdad es muy lenta ¿Se va a trabar de nuevo? Yo creo que sí Bien, está bien Vamos a hacer más pequeño Por acá Le vamos a dar enter Oh, sí, es cierto Perdónenme Es enter Sí, enter Perdónenme Ahora vamos a borrar la anterior Para que no nos cause ningún problema Le damos un clic Rayo Y le damos suprimir Disculpenme Ando un poco enfermo Ahora vamos a acomodar Hay rayos Rayos Eso es lo que siempre En lo que siempre me confundo Disculpenme Lo peor es que está A ver Disculpenme En serio Disculpenme Adiós cuando pasa esto Disculpenme En verdad Disculpenme Disculpenme Vale cabeza Es que esta cosa Se va a ir trabando Así que No tiene caso Estar haciendo Este tipo De huevadas Vamos a ver Déjenme acomodo A la imagen Y ahorita vuelvo ¿Vale? Bueno hermanos Ya estamos De vuelta Ahora lo que vamos A tener que hacer Es Como ya había dicho Antes Acomodar Esta carita Para esto Vamos a esta herramienta Que se llama Feel O no sé Para que sirve Es cierto Y vamos Como decirlo A poner transparente La cara A ver La vamos a ir bajando La vamos a ir bajando La vamos a ir bajando Hasta no sé Que les parece Un 61 ¿No? Ahora Vamos a empezar A acomodarla Y así nos vamos a guiar Para acomodarla Con la base Que esto va a ser Muy Muy práctico ¿Verdad? A ver A ver A ver Ahí está Más o menos No Hay que bajarle Más Sin duda Disculpenme A ver Vamos Ahora sí Vamos a acomodarla bien Como ven Más o menos Está saliendo La única parte Que se dificulta Son los ojos Ay rayos Se me entró esta cosa Pensaba hacer este video Pero Ya lo estoy haciendo Pero El único inconveniente Era Si se trababa O no Vamos a tener que ir acomodando La cara Como vemos La estoy acomodando con las flechas No con el no Ahorita Ya que Con No sé Con las flechas Se me facilita más No No Es más a la izquierda Es más a la izquierda Ahí tengo que esperar Ahí está Ahora Ahora apretamos otra vez Control Alto T Y vamos a acomodarlas A lo que son los ojos Como podrán ver Las vamos a acomodar Así a los ojos Solo que es un poco difícil Ahorita Yo que estoy haciendo Porque Pues Como podrán ver Mi computadora Está lentísima Ahí está Como Miren Como podrán ver Si es un poco difícil Para mí Ya que Mi computadora Es muy lenta Cuando grabo Espero tener algún día Una Windows 7 O algo así Ahora Vamos a acomodarla Con la parte de la boca Si está bien acomodada O no Ay otra vez Con la Con la base Perdónenme Que no tengan este error Siempre tiene que estar Seleccionado la cara No No la base A ver Está bien acomodada No es más abajo Es más abajo Es más abajo Es más abajo Ahora vamos A hacer Lo que siempre hago Que pongo esto Hasta cero Y Con poco a poco Lo voy Aumentando Para ver Cómo ha quedado Tanto la nariz La boca Y los ojos Lo vamos incrementando Poco a poco Le damos en 17 Primero No pasa nada Vamos a 26 Ay si que mi computador Es lenta Verdad Como ven Ya se está empezando A acomodar Como vemos Ya está Los resultados Lo vemos más acá 31 37 48 Si Está dando Resultado En 48 67 67 Si Ahora le aumentamos Todo Ahora vamos a ver La parte del cabello Como vemos En la base En esta parte Perdón Me iba a señalar Con el dedo En esta parte En esta parte En esta parte Ya dije muchas veces En esta parte No tiene cabello Como podrán ver Y lo vamos a tener que borrar Otra vez agarramos La herramienta goma Y seleccionamos La primera opción Disculpenme de nuevo Pero primero Tenemos que estar Seleccionado Esta cosa Perdón No se me entendió Pero primero Tenemos que estar Seleccionando Esto Así que lo vamos A ir borrando Bueno Le pongo pausa Al video Mientras que borro ¿Vale? Porque esto Me va a tardar Un poco Ya estamos De vuelta Hermanos Como ven Ya está Todo listo Ahora lo que Vamos a hacer Es Por así decirlo Poner El nivel Del color De la cara Con la base Para esto Ahora si Vamos a seleccionar La base Nos vamos A imagen Ajustes Y nos vamos A match color Bueno en mi caso Como es inglés No se como diga En español De hecho Bueno Vamos a poner Acá Vamos a poner La parte de face Y vamos a seleccionar Layer Perdónenme Pero disculpenme Disculpenme Vamos a seleccionar Layer Que es este La imagen Como podrán ver Sale muy 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 así Perdónenme Entonces en este caso Solo vamos a dejar Marge O sea Nada Y nada Está bien Ahorita vamos a hacer esto Ahora lo que vamos a hacer Es el color Vamos A A distorsionar La face Vamos a ponerla Completamente Porque se va a ver raro Si solo ponemos Si la dejamos así Como parchado Vamos a seleccionar Esta herramienta Y vamos a dar A la primera Ojo Esta herramienta Le vamos a dar A la primera De la gota Ahora vamos A Seleccionar La primera parte Y vamos Vamos A derrocharla Para Por así decirlo Que se pegue ¿No? Como ven Si está dando resultados Como que se pegue ¿No? Como que se pegue A la face La cara Ya me pasé Como ven Ya me pasé Un poco Porque esta cosa Ahí está Esta cosa Se me traba ¿No? Bueno No van a tener Que remarcar Toda la cara Nada más Lo que viene siendo Los contornos En mi caso Yo me equivoqué Y ahora Vamos a la misma herramienta Le damos Clic derecho Y seleccionamos La última Esto para que Para Vamos a Ahora si Completar La cara ¿No? Vamos Irla poniendo Así Como ven Esto es lo que pasa Ahora si se está Igualando el color Solo que Como la computadora Está demasiado lenta En serio Disculpenme Pero espero Les funcione El tutorial Aunque Mi computadora Este lenta Si estuviera rápida Pues Le entenderían Más Más Mis explicaciones Claro ¿Verdad? Bueno Lo que tienen que hacer Es yendo esto Y ahora voy a pausar El video Para que vean Cómo va a pasar Y cómo se va a acomodar ¿Vale? En unos momentos Ven Como vemos hermanos Como ven Ya la distorsione Por así decirlo Ahora vamos Lo que es Este Perdón Vamos A acomodarla O mejor dicho Vamos a equilibrar El color Ahora si Le damos Ahora vamos a hacer El procedimiento Que hicimos Anteriormente Que nos vamos A imagen Ajustes Match color Seleccionamos Esta partecita De la parte De fe No No perdónenme Bueno también la de charito ¿No? Y le damos Ok Ahora como vemos Así está Mucho mejor Y ahora Ya está lista La carita Y es actual La experiencia De lejos Se ve Hermosa Ahora la vamos A guardar Save us Escritorio Le vamos a dar En png Le damos Enter O sea En guardar Y le damos Ok Ahora 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 Vamos a minimizar Esta cosa Y si Por los que preguntan Que es este signo Vean Naruto Como ven Yo ya tengo La carpeta Preparada Que ya tiene Lo que es El archivo Edit Y el cabello Acá ya está La face O mejor dicho La carita Generando Vista previa Acá tenemos La cara ¿No? Ahora En la descripción Del video También les voy a Dedicar este Programita El FDM8 Que es para Checar Como nos va Quedando ¿No? Le vamos a dar Doble click Esperamos A que abra En la noche Esperar En serio Espero les vaya Les vaya a funcionar Ese tutorial Aunque sea un poquito Para que vean Como se crea la face Y ustedes Intenten crearla Ahora si no tienen Excusas De que no hay tutoriales Acá hay un tutorial En el canal De Manuel Álvarez También me pueden buscar En la página De Facebook Como Manuel Álvarez Ahí denle like También trabajo En la página Del mundo del FIFA 07 Y en Edit FIFA 07 Ahora lo que vamos A hacer Es Nos vamos a 3D Model Y vamos a seleccionar El archivo Oedit Y vamos a Ir a la carpeta Donde tenemos Nuestro archivo Oedit Y le damos Doble click A ver Esperenme un momentito Bueno ahora si Como ven ya esta Este es el archivo Oedit Y le vamos a dar Al cabello primero Escritorio 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 Lucharito Hernández Y seleccionamos El cabello Ahora La más importante Y la más emocionante Que es La cara ¿No? Uy Escritorio Vamos 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 a dar face Hagan chinguitos Porque salió bien Bueno Quedó espantosa Si Quedó un poco Rara ¿No? Salió también Con el cabello Y Con Con lo que es Esta parte De color Café Puff Salió No sé Salió un poquito Fea ¿No? Salió fea Mejor dicho Pero bueno También tienes que hacer Varios intentos Para crearla Claro No al primer intento Te va a salir la cara Tienes que hacer Muchos intentos En mi caso Yo hago al día Tres intentos Y me sale una cara Más al rato Subo la de Javier Hernández Ah Y más adelante También les voy a subir La de Carlos Peña Que muchos ya me la estaban pidiendo Y muchos ya la querían Del jugador de León Y se la voy a traer Para el día de hoy Más tarde Claro Vamos Acá está la cara No nos salió Como imaginábamos Pero Algo es algo ¿No? Y bueno Así es como Vamos a checar la cara Y bueno hermanos Esto ha sido todo Por el día de hoy Después de dos meses De no subir video Vuelvo a subir video Pero ahora Valió la pena Subirlo Ya que es algo Que ustedes Que ya en que subiera Bueno hermanos Me despido Cuídense mucho Bendiciones a todos Los quiero bastante Porque me han apoyado Ya somos 65 En la página Los quiero demasiado Y vamos Vamos por muchas más ediciones Y por muchos más fans ¿Vale? Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Vuelvo a subir Vuelvo a subir Gracias.